En Corregidoras se entregó la rehabilitación de la cancha ubicada en el Parque de la Colonia Valle de los Olivos, Virginia Hernández, titular de la Secretaría de la Juventud, encabezó el evento donde estuvieron presentes los jugadores profesionales de básquetbol, Bodyback Moss, Nick Amson, Kristen Staples y Elvin Rodríguez. La rehabilitación fue posible sumando esfuerzos entre voluntarios vecinos y las marcas Legado Invictus y New Balance. Deportes RTQ